Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les falta. Antes de que se lo pidan, ustedes, pues, oren así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, como debo decirlo, lo que debo callar, como debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia salvación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bien, queridos hermanos, durante estos días de la cuaresma vamos a escuchar en lo que debemos crecer y fortalecernos, lo que debemos practicar, en lo que debemos incluso evitar más en nuestras vidas. Entonces, hoy el Señor nos enseña cómo se debe orar, pero antes de enseñarnos a orar, pues el Señor, ¿verdad?, hace mención a cómo rezan los paganos, cómo rezan los paganos. Hablan mucho, dicen mucho y quizás se preocupan de qué decir y a lo mejor hablan muy bonito y se inspiran, pero toda esa oración sale de la mente. Y no sale del corazón. ¿Por qué del corazón? Porque el corazón tiene que brotar el amor. Eso es como el novio, ¿verdad?, el joven que está enamorado de una chica y pues aquel joven, ¿verdad?, da el todo y está enamorado, está entregado. Incluso da todo por ella. Y todo eso que da por ella no lo da solamente por algo de apariencia, sino lo da porque nace del corazón. Y así quiere Dios que nuestra oración sea, la oración que brote de nuestro corazón, que brote con toda el alma, con todo nuestro ser. Y eso es lo que nosotros muchas veces vemos. Fíjese que el rosario, cuando rezamos el rosario, si no lo hacemos con el corazón, termina siendo una oración solo de palabrerías, de gastar tiempo. Hay algo en lo que no es que esté en contra, pero sí me hace pensar muchas veces por qué la gente lo hace. Y es que cuando está el Santísimo expuesto, ¿verdad?, tenemos hora santa, está el Santísimo expuesto durante todo el día, y hay turnos de oración o de adoración, pues vamos a ocupar la hora, bueno, media hora para rezar el rosario. Y con eso salimos. Entonces el rosario termina siendo una oración para tapar, ¿no?, para ocupar por lo menos un tiempo frente ahí del Santísimo. Porque yo no me puedo calar ahí, estar sentado, sin hacer nada y mirando para los lados. Pues es en realidad, porque cuando se piensa así, es cuando en verdad no se ha intensificado en la oración. Y cuando yo, incluso, porque la oración, ¿qué es la oración? La oración es hasta el silencio, ¿verdad? Y qué difícil a veces nos cuesta hacer silencio, estar tranquilos, ¿verdad? Y buscamos ocupar la mente y distraernos y pensar en una cosa, en la otra, porque es que nuestra mente no descansa, nos incomodamos cinco minutos sentados en la silla, sin hacer nada, creyendo sin hacer nada. Ahora, el Señor quiere, es que nosotros, ¿verdad?, hagamos oración. Y fíjense en ustedes la forma como enseña Jesús a sus discípulos. Y cuando le dice a sus discípulos, está hablando hoy de estos discípulos, es decir, nosotros. ¿Cómo lo enseña Jesús? Con la oración del Padre Nuestro. Una oración muy sencilla, muy corta, Padre, para yo rezar, yo no puedo durar una hora rezando al Padre Nuestro. El Padre Nuestro no se lleva ni cinco minutos, menos, dos minutos. Si acaso, dos minutos. Y entonces, la oración del Padre Nuestro, cuando nosotros profundizamos, cuando yo en el Padre Nuestro digo, santificado sea tu nombre. ¿Qué estoy diciéndole yo al Señor con eso? Señor, que yo santifico tu nombre, glorifico tu nombre. Santifico tu nombre significa, Señor, pues que yo te respeto, yo te adoro, con el corazón, de que yo no rompo el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando nosotros vemos cada frase de esta oración y profundizamos en ella, queridos hermanos, ahí sí nos vamos a dar cuenta de qué es orar y por qué tanto el Señor le enseñó esta oración a sus discípulos. Una oración que en ella, ¿verdad?, se resume lo que en realidad necesitamos de Dios. Fíjese que tanto que le pedimos al Señor, ¿verdad?, y a veces eso tanto que le pedimos al Señor, muchas de esas cosas no están en el Padre Nuestro. Ahí en el Padre Nuestro le pedimos al Señor el pan de cada día, ¿verdad?, porque es el afán, quizás, del ser humano, tener el sustento diario. Y cuando le digo, danos hoy el pan de cada día, es porque cuando yo te amo, cuando yo te sirvo, cuando yo hago tantas cosas para ti, Señor, sé que el pan de cada día tú me lo darás. Y hay una frase que ahora, fíjese, llama la atención, ¿verdad?, dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras ofensas. Y cuando nosotros decimos eso, pues estamos diciéndole al Señor, Señor, yo ya perdoné a mis hermanos, perdóname a mí también. Y entonces, ahora vea usted por eso, la profundidad de esa oración, y es donde yo quiero dar a entender que, a veces, por muchas veces que llore ser el Padre Nuestro, si yo no me enfoco, si yo no medito la oración, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y yo me pregunto, ¿seguro que yo perdono a los que me han ofendido? Yo ya perdoné a ese hermano que me hizo mal, yo ya perdoné a aquel amigo, yo ya perdoné a aquel que habló de mí, yo ya lo perdoné. Yo ya perdoné a mi madre que, pues, no me educó bien. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y al final de la oración, después de Jesús terminar la oración, ¿en qué insiste Jesús? Miren lo que insiste Jesús. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Entonces, hermanos, ¿verdad? Queremos que nuestra oración sea eficaz. Yo quiero aprender a orar, ¿sí? Pero hay que meditar la oración. Es que yo rezo tanto y todo lo que Dios, Dios no me ha dado lo que le estoy pidiendo. Y considero que me lo merezco porque he rezado mucho. Sí, pero hermano, hay que rezar, hay que orar con el corazón. Y miren lo que dice, yo sé que a veces la necesidad nos afana, nos mueve, pero hay que orar con el corazón. Miren lo que dice el profeta Isaías, y ahí es donde tenemos que nosotros llenarnos de esperanza, que todo lo que le dirijamos a Dios con el corazón no se va a devolver vacío, dará su fruto. Y miren lo que dice Isaías. Como baja el cielo, del cielo, la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, ¿verdad? Creo que nosotros conocemos el ciclo de la lluvia, ¿verdad? Llueve y el agua vuelve, ¿verdad? Hacia de donde ha venido, para seguir empapando la tierra. Ahora, dice la lectura, dice, sin que la semilla para sembrar y den para comer, así será la palabra que sale de mi boca. Dice, no volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. ¿Qué significa eso? Que la palabra, mi palabra que se cumple. ¿Cuál es la palabra que se va a cumplir de Jesús? La que tú crees, la que tú profesas y la que tú cultivas con la oración. Usted esta palabra la lleva a la oración. Cualquier palabra, cualquier mensaje de reflexión, usted lo lleva a la oración, querido hermano, y lo profundizas allá solito con el Señor en la oración. Esa palabra va a devolver a ti con frutos. Pero, ¿cómo vas a exigir al Señor? ¿Cómo va a volver algo, cómo vendrá algo de Dios a ti, si tú lo que rezaste, lo rezaste, verdad, como algo rutinario, verdad, con palabrerías que salieron de la mente y no salieron del corazón? Hay mucha gente que sabe rezar de todo, ¿no? Y que hacen todo tipo de oración, todo tipo de novenas. Pero, y yo en eso a veces insisto mucho. Aquí hacemos los novenarios a los fieles difuntos. Y yo a la persona que reza, hace la novena, yo le pido, mire, o sea, ¿cuál es el afán de usted correr con el Santo Rosario? Usted está profundizando en el Rosario. Padre, pero es que el tiempo, es que la gente no puede esperar mucho. Pues no, el que viene a rezar tiene que, vienes a orar, a rezar. No viene a cualquier cosa. Y hay que enseñarle a la gente. Tenemos que aprender a orar de verdad. Cuando recemos el Rosario en nuestra casa, hagámoslo profundo, ¿no? ¿Y profundo qué es? No lo hagamos como corriendo con una bicicleta, con una carretilla. Hagámoslo con detención, con paciencia, con calmita. Así se eche una hora rezando el Rosario. Esa es la oración que Dios escucha, no la que duré más tiempo, sino la que se hace con el corazón, la que se profundiza, la que se medita en cada palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.